Y para el postre Gaviel preparará No Tem Caroso, pero tiene aire acondicionado. No tengo idea, esto sí que te lo dejo a tu criterio. La verdad que no sé qué va a ser de postre, pero si tiene aire acondicionado ya me encanta. Y ha llegado el momento del postre, No Tem Caroso, pero tiene aire acondicionado. ¿Por qué? Porque la banana no tem caroso y es split, como el aire acondicionado. La creatividad está de parabienes en este momento. Vamos a cortar la banana por la mitad. No tengan miedo, no me voy a cortar la mano. Casi, casi, pero no. Ponen cada mitad en las paredes de lo que va a ser el recipiente de nuestro postre. Un poco de ensalada de frutas. ¿Es comprada? Yo la hice naturalmente. Y va en el medio de las dos paredes de banana. Y ahora la vedette, que es una bochita de helado de frutilla. Una bochita de helado de vainilla. Y una bochita de helado de chocolate. Un poco de ensalada Recursos del Rocter. Más ores de melo de dator Down. ¡Bringo por winilla noетрamos de al dilema! ¡Bringo por scriptures! ¡Gracias!